Música El día inicial fue del rector de la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor Adolfo. Pensando como en unas necesidades de formación de profesores en ambientes virtuales, nos propuso a los profesores del Departamento de Matemáticas trabajar en un evento en el cual convocáramos a los rectores y representantes del área de matemáticas de las universidades pedagógicas latinoamericanas. Queremos promover entre nuestras universidades la posibilidad de, a través de las metodologías a distancia, con el uso adecuado de las tecnologías que se nos ofrecen hoy en el mundo de la enseñanza, poder llegar, decimos, a rincones apartados de nuestra geografía latinoamericana y el Caribe y poder tener alguna posibilidad de influencia en la formación en matemáticas. En una primera jornada se presentaron las experiencias, en una segunda jornada se realizó un conversatorio donde cada uno de los representantes de los diferentes países hizo aportes en lo pertinente de la formación en línea. La formación virtual es un desafío y no debería tomarnos desprevenidos y creo que tenemos que estar muy bien parados en cuál es el proyecto de enseñanza y en ese caso la virtualidad puede ser una buena vía para llegar a los que hoy no están pudiendo llegar. La formación sobre las plataformas, todo eso cambió radicalmente el acto de enseñar, de enseñanza en Francia. Sin embargo, la enseñanza sigue siendo una práctica. No hay que confundir la formación y la práctica. Eso significa también que los problemas de comunicación entre profesores, día a día, en las clases, en el instituto, siguen siendo fundamentalmente los mismos desde Platón. Es indispensable mostrar otro tipo de formación profesora, un profesor más dinámico, más dispuesto a generar ambientes de aprendizaje, no necesariamente en un salón de clase, sino que estén dispuestos en otros aspectos. Crear procesos formativos, ya sea individuales o masificados, tiene una problemática que hay que aprender a resolver. Y los profesores que crecimos en la presencialidad, tenemos que aprender a utilizar ese medio de manera efectiva. Si bien es cierto que no tenemos información suficiente para eso, pues sí tenemos toda la actitud y la experiencia como formadores de maestros, siendo la Universidad Pedagógica líder en formación de maestros, que nos permite hacer unos diseños innovadores alrededor de la formación de maestros, en este caso de matemáticas. Reto que, más allá de la voluntad, nos exige formación para poder enfrentarlo con la profesionalidad, con el profesionalismo que se requiere, porque el asunto de la formación de profesores es un asunto de responsabilidad social y tenemos que asumirlo con altura y con mucha academia y con una postura muy crítica y profesional sobre lo que hacemos. Y la jornada se cerró con una declaración de acuerdos. Pues podemos decir que para las expectativas que teníamos, se logró el objetivo del evento y era constituir una red para profesores interesados en la formación en ambientes virtuales. ¡Gracias!